¿Qué es la medida de las medidas sanitarias? Adicionalmente a las medidas sanitarias ya conocidas, ¿existe algún factor de importancia que las empresas deberían tomar en cuenta antes de reabrir sus negocios? El empresario tiene que tener planes de contingencia, tiene que desarrollar los escenarios. Si tú estás hablando de que una epidemia va a alcanzar eventualmente, como dicen todos los epidemiólogos, entre 40 y 70% de la población, todas las empresas, todos los ministerios, todas las oficinas, van a tener gente, probabilísticamente van a tener gente infectada. Entonces, prácticamente no hay incertidumbre de que tu empresa va a tener casos en ese sentido. Tienes que manejarte en ese sentido. Tienes que prever qué va a pasar, cómo lo vas a manejar dentro de los casos. Entonces, hay varias situaciones. Tienes casos asintomáticos, tienes casos sintomáticos. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del tratamiento de salud? Hay varias regulaciones en los países donde están, digamos, aquí en Venezuela, tienes que aislar o en un hotel o en una clínica, dependiendo. Entonces, ahora tienes que manejar esos casos. O sea, eso no es que vamos a ver si nos pasa y nos salvamos. No, es que probabilísticamente ese escenario tienes que manejarlo. Y luego tienes que manejar el escenario de, bueno, cómo se va a manejar eso comunicacionalmente, ¿no? Porque hay todo un tema relacionado con la comunicación, todo un tema relacionado con, hemos visto casos, bueno, una empresa le ocurrió en un caso, entonces tiene que haber todo un proceso biológico, médico, hay que desinfectar, hay que manejar los protocolos. Pero lo importante, digamos, es entender que, digamos, nadie ha derrotado la epidemia, se está conviviendo con la epidemia y, digamos, tiene que manejarse bajo ese escenario sin embargo.